Música Muy bien, estamos de vuelta, ya estamos en foro electoral, este espacio creado, generado especialmente para el proceso electoral en marcha, y esta noche, como lo anunciamos ayer, está con nosotros el candidato del movimiento político, moral y desarrollo al gobierno regional, el ingeniero Hugo Quinto, él está con nosotros para poder hablar de su propuesta, de su participación en ese proceso electoral. Hugo Quinto, el segundo apellido es... Guamán. Guamán. ¿Cómo está usted? Buenas noches, bienvenido, gusto de conocerlo, bienvenido a Foro TV. Muy buenas noches, para mí es el placer de estar en su programa, tan prestigiosa, y también un cordial saludo a todos los calivientes que nos están mirando, y gracias por esta oportunidad que nos brindas, y así pues poder llegar a todos los hermanos de la ciudad de Puebla. Cusqueño de nacimiento, pero culaqueño, ¿hace cuánto tiempo? Le diré, le diré doctor, de que mi padre aimarista, del sector de Vilquechico, mi madre quechuista, los dos se conocieron en el Cusco, imagino un amor a primera vista, y bueno, producieron este producto, y nos venimos a Juliaca inmediatamente, y hemos hecho patria toda la vida en la ciudad de Los Vientos. ¿Usted vivió en el Cusco algunos años? Prácticamente no, prácticamente no, porque solamente nacimos, y ya nos trajeron, y vivimos en la ciudad de Cusco. No es la primera vez que está usted en política, ni en una campaña electoral, entendemos que ya fue candidato incluso a la candidatura de Culiacas, ¿no? En efecto, tuvimos inclusive dos oportunidades a punto de ser alcalde, hemos hecho un buen papel, hemos hecho un buen trabajo, de repente por asuntos de estos últimos días que son importantes, como nos toca vivir en estos días porque estamos ya en los últimos 50 finales para llegar a la meta, entonces hace de que realmente hay que hacer un trabajo de una manera sincronizado y con pinzas de cirugano para ver pues cómo llegamos. Entonces, sí somos conocidos en la ciudad de Juliaca y somos conocidos también en la zona norte. Entonces, estamos entrando pues a la ciudad de Puno y a la zona sur para hacer presencia política. ¿Qué lo anima a postular al gobierno regional? Pienso que la vocación de servicio y los principios y valores y la ética que mis padres pues me enseñaron y el profesionalismo y el trabajo. Mis estudios de primaria los realicé en la ciudad de Juliaca y también la secundaria lo realicé en Juliaca, pero mi carrera universitaria lo realicé pues en la ciudad de Monterrey, en la Universidad del Norte, en México. Entonces, estamos en condiciones. Yo terminé la carrera de Ingeniería Industrial, soy administrador de empresas y también de gestión pública en la ciudad de México. Entonces, hemos visto que en estos actuales gobiernos, por ejemplo, que está Juan Luque y los anteriores dos prácticamente no hicieron nada por la región de Puno. Entonces, esa vocación de servicio, digo, ¿por qué no postular para la región? Si estamos en las condiciones de poder desarrollar, hacer obras de impacto regional, entonces, ¿por qué no? Entonces, ahora estamos acá participando por primera vez, haciendo un buen papel. Pienso que sí y sabemos que en la zona norte, en Juliaca somos conocidos, en la zona sur estamos tomando presencia política y en la zona sur también. Entonces, eso nos vale para poder participar. ¿Es distinto postular o intentar ser alcalde que ser gobernador regional? Obviamente, obviamente. Juliaca, a pesar de que tiene poco más de 300 mil habitantes y tiene un crecimiento poblacional o aún la tercera a nivel nacional, y la región de Puno, los presupuestos son más altos, ¿no? No se puede comparar a un municipio a dirigir un gobierno regional. Pero cuando, digamos, uno está preparado, cuando uno sabe manejar, porque todo es gestión, todo es administración, entonces, pienso que las cosas se tienen que hacer de una manera transparente. Ahora que los principios y valores están por los suelos. Así es. Entonces, ahora que se habla todos los días, cada día escuchamos por las noticias de que el Poder Ejecutivo Legislativo y el Poder Judicial, pues, ya es una podredumbre. Ya las cosas, realmente la gente está cansada de estar escuchando cada día estas noticias. Entonces, dice la gente, ¿en quién confiamos ahora? ¿A quién le damos nuestra confianza? ¿Por quién vamos a votar? Entonces, si todos son iguales, en campaña ofrecen y prometen muchas cosas y no lo van a cumplir. Entonces, queremos nosotros hacer un trabajo conscienzuido, un trabajo claro, un trabajo transparente, alturado y profesional. Entonces, sí, estamos en capacidad de poderlo. ¿Ha ocupado algún cargo antes de postular a alcalde o a gobernador regional? Gracias a Dios, no. Por eso tengo las manos limpias, somos claros, transparentes, hemos hecho trabajos empresariales, pero más que nada privados. Entonces, eso nos vale como ingeniero industrial y para poder desarrollar. Y entonces, pienso que sí, vamos a podernos desarrollar de una manera eficiente. Pero hay quienes pensamos que para ser autoridad hay que tener experiencia en gestión pública. Sí, pero generalmente, casi la mayoría de los ciertos, nosotros hemos aprendido algunas cosas y ha sido exitoso también las empresas que hemos manejado. Y generalmente, casi todos están de una u otra manera, inmiscuidos en corrupción. Los que han pasado por la gestión pública. Es cierto, casi nadie se salva. Entonces, imagínense que si yo también hubiera hablado, pero si hubiera habido una oportunidad, pienso de que si hubiera tomado, digamos, algún cargo público, siempre lo hubiéramos hecho de una manera clara y transparente, porque nosotros practicamos principios y valores, yo creo que es lo que debe de primar primeramente. ¿Usted es evangelista, adventista? Soy evangélico, soy cristiano, tengo temor a Dios. Yo pienso que el que tiene temor a Dios hace las cosas claras y transparentes. ¿Usted le tiene miedo a Dios? ¿Cómo dice? ¿Le tiene miedo a Dios? ¿Le tiene miedo a Dios? Cuando uno dice temor a Dios, significa que hay un respeto a vivir la palabra de Dios. No es un temor, no es un algo así... No es un susto. No es un susto, sino es un respeto. Por ejemplo, cuando un hijo dice, yo respeto a mi papá, ¿por qué? Porque me enseñó principios y valores y tengo que encaminarme a lo que me enseñaron mis padres. Algo por decirlo a nosotros. Nos sometemos, las cosas tienen que ser rectas y tienen que ser bien transparentes y con mucha ética. Si la lucha anticorrupción es una de sus principales banderas, digamos, de campaña o de gobierno, ¿cómo hacer para que un gobierno municipal o regional, ahora que postuló sea la región, sea transparente? ¿Qué mecanismos se podrían implementar para evitar que su gobierno, un probable gobierno suyo, caiga en los tentáculos de la corrupción? Bueno, hemos visto que hay muchos factores, tanto en el gobierno regional como en los gobiernos locales. Las cosas no se han hecho con transparencia. Por ejemplo, se escucha y ya no es novedoso, digamos, que las obras son sobrevaloradas. Escuchamos donde los funcionarios se corrompen por algunos centavos. Escuchamos que los acreedores al gobierno regional o gobiernos locales lo hacen con sobreprecios exagerados, cuando realmente debía ser al revés. Entonces, se ha visto, por ejemplo, que los que participan en licitaciones son las mismas empresas, porque hay algo oscuro que realmente esconde. Entonces, si nosotros rompemos ese tabú, empezamos a hacer que las licitaciones sean abiertas, que los precios sean menores a lo que ellos ofrecen los proveedores, pero de mejor calidad, de mejores condiciones. Cuando nosotros, lo que es en el área administrativa, sea claro y transparente, con funcionarios, probos, que trabajen con mucha altura y que sean realmente ejecutivos, entonces, eso es lo que quiere la población. Pero eso puede ser una utopía, ¿no? Porque usted va a asumir, en caso de ganar, un gobierno regional que va a tener un aparato administrativo con trabajadores nombrados. ¿Va a tener que convocar a profesionales a los cuales, de repente, digamos, usted los puede seleccionar? Pero, digamos, ¿cómo vigilarlos? Porque los tentáculos de la corrupción entran por todo sitio, ¿no? Tenemos que ser respetuosos de los que ya son nombrados. Pero eso sí, vamos a hacer prevención, para que realmente, como usted dice, que no caigan los tentáculos de la corrupción. ¿De qué manera? Hay mil formas y mil maneras, digamos. Por ejemplo, cuando llegan al aeropuerto siempre hay avisos donde que dicen está prohibido llevar drogas, está prohibido porque ahí están los perros que están olfateando. Entonces, ¿por qué? Porque está atentándose de que pueden ser realmente capturados y ser denunciados. ¿Por qué no lo hacemos de la misma manera en el gobierno regional? Tener vigilantes. Estar vigilando... Cámaras por todas las oficinas. Y realmente, estas cosas, si lo hacemos, porque lo que quiere la población que haga transparencia. Así es. Y si no hay transparencia, obviamente vamos a caer en lo mismo, lo que es la corrupción. Entonces, nosotros queremos ver esto que sea. O sea, no tanto así como usted dice, ¿qué cosas habrá por debajo? En otras palabras, dice, bueno, nos los arreglamos. Y para mí, ¿cuánto hay? Y esos detalles que realmente se escuchan en los gobiernos regionales y locales, y tantas otras cosas que son actos de corrupción en el cual se tiene que, pues, neutralizar. Ahora, sabemos también el otro punto, lo que se ha hablado mucho, y yo pienso en los debates, también hemos estado hablando de los gobiernos regionales, que tiene que ser sistematizado, electrónico. Ahora que ha avanzado, pues, la ciencia y las redes sociales, uno ya sabe, pues, ¿no? Y cómo está el trámite, lo que uno está haciendo, lo que es el servicio al público del gobierno regional. Entonces, todos esos son detalles en los cuales, pienso, haciendo un trabajo concienzudo, podemos mejorar y hacer de que realmente sea exitoso y hacer obras con cero corrupción. Espero que en este lapso de tiempo que queda para las elecciones lo tengamos un par de veces más, por lo menos, a usted, a Lino Guamanique, su candidato a vicegobernador, lo conocemos. Quisiéramos hacer una entrevista un poco más amplia, donde profundicemos su plan de gobierno. Bueno, ¿cuáles son las propuestas y los proyectos más importantes que propone Goquinto para la región? Pero, antes de esto, yo quisiera hablar de un tema un poquito punzante, polémico. El chauvinismo, Puno-Juliaca, ese enfrentamiento gratuito, gestado por algunos grupos interesados, de repente, genera polémica. ¿Qué piensa usted de esta suerte de enfrentamiento gratuito, Puno-Juliaca? ¿Y qué podría usted decirle a los puneños que lo escuchan en este momento, respecto a un problema de gobierno suyo? ¿Cómo sería la situación? Fíjese, yo creo que a estas alturas ya no lo he sentido de esa manera. Se ha sentido eso en lo que es en el deporte, en otros rubros. Pero yo pienso en el aspecto cultural, porque ahora Cuyaca y Puno, ahora que vamos a tener la autopista, vamos a estar distanciados a media hora. Entonces, yo creo que ese tabú, que esas cosas existían del pasado, porque realmente la distancia era más lejana, entonces, ya se acabó todo eso. Somos dos ciudades hermanos, sabemos que Cuyaca es un emporio, un eje... Comercial. Comercial, donde la gente se dedica un 90% de la población, está dedicadamente al negocio, hasta piedras venden en Cuyaca. Y sabemos que también la ciudad de Puno es netamente más administrativo, turístico y administrativo. Entonces, son dos hermanos, somos iguales. Entonces, eso del chauvinismo, y que se ha comentado, ya está desfasado. Ya cambiamos a un lado, que somos una sola sangre, tenemos una sola visión y trabajaremos por el desarrollo integral de la región de Puno. ¿Qué haría usted con 100 millones de presupuesto para inversión? Para 110 distritos y 13 provincias. Obviamente, es una migaja. Es una migaja, entonces, lo que se tiene que hacer ante esta situación es obras en el cual, si no se hace gestión, no se va a hacer nada. Gestión es importante, pero gestión también tiene que ser en base a qué? A proyectos bien elaborados, proyectos bien hechos, donde que no sean rechazados. Hay mil maneras, mil formas de traer dinero fresco. ¿Tiene un equipo técnico? ¿Tiene un equipo técnico? Tenemos un equipo técnico. ¿Podría usted contarnos de quién se trata? ¿O de la UNAC de Juliaca, la UNAC de Juliaca, la UNAC de Puno? ¿Tiene un equipo mixto? ¿Cómo es su situación? El equipo técnico que nosotros, gracias a ellos, mandamos un cordial saludo. Hay un grupo de profesionales de la UNAC que está aquí en la ciudad de Puno y unos grupos de profesionales también que están en la ciudad de Juliaca. Y hemos unido, está manejando el señor Richard Quispe. Entonces, él es profesional, es arquitecto, maneja todo el equipo. Y empezamos a elaborar este plan de gobierno. Entonces, obviamente que más adelante va a haber un debate de equipos técnicos en el cual la población va a querer ver realmente quiénes son los profesionales. Pero eso sí, nosotros estamos apostando gente que no esté cuestionada, que no esté quemada, que nosotros no vamos a hipotecar nuestra conciencia ni favores políticos ni cargos de confianza, que realmente a cambio de algo yo te apoyé en la campaña y por lo tanto tú tienes que darme un cargo de confianza. ¿Y eso qué cosa genera? Corrupción. Entonces, queremos dar la oportunidad a los jóvenes profesionales capacitados y probos para que ellos puedan tener un desenvolvimiento y fajarse, sacarse el ancho por la región de Puno. Entonces, apostamos por ellos. Entonces, vamos a buscar a los mejores profesionales de nuestra región. Hay una impresión de que los candidatos como usted al gobierno regional todavía no han expuesto propuestas convincentes, serias, bien sustentadas. ¿Podría usted adelantarnos una de sus propuestas para la región? Porque vamos a tener que conversar más por la premura del tiempo. Pero, por lo menos hoy, una propuesta estratégica de desarrollo para la región. Bueno, vamos a tener que hablar mucho de lo que es educación, salud, agricultura, lo que es vías de transporte, lo que es la minería y muchos otros factores más. Por ejemplo, lo que se habla, por ejemplo, en educación. En educación, casi todos los candidatos hemos compartido lo que son, pues, ¿no? Infraestructura, la modernización de las instituciones educativas y prácticamente están olvidados. Ahora, obras de impacto regional, hemos visto lo que es agricultura. Agricultura en vista de que el 48% de los pobladores viven en el área rural. Entonces, hay que repotenciar económicamente para crear fuentes de trabajo y realmente para que sea un impacto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Por procesos. Porque tienen que ser atendidos para que no estén migrando a otras ciudades porque en la región de Puno hemos sido más o menos aproximadamente un millón de habitantes. Ahora hemos bajado, siquiera, a 1.350 millones de pobladores. Entonces, ¿por qué hay esa fuga? ¿Por qué? Por la falta de oportunidades. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a aprovechar las cuencas, microcuencas, y para que haga un riego tecnificado, para atender todos estos sectores de la zona norte, la zona sur, necesitan esa agua tecnificada. Entonces, ¿qué? Vamos a dar maquinarias de punta y generar empleos de trabajo y hacer una buena inversión. Y entonces, con eso podemos afrontar lo que es la miseria, la extrema pobreza y la famosa anemia que todos los candidatos hemos estado hablando. Es una obra. Ahora, lo que son obras... O sea, incrementar el presupuesto al sector de agricultura. En efecto. Más presupuesto. En efecto, porque realmente casi se ha olvidado y entonces ya no creen. Por eso hay... Migran, migran muchos pobladores, porque no tienen unas oportunidades de trabajo. Y otro aspecto, por ejemplo, también lo que es darle valor agregado a muchos sectores. Por ejemplo, el 20% de lo que es la región de Puno es selva y el 80% es sierra. Entonces, yo estuve hace pocos días en Sandia por las campañas electoreras. No es posible que la única provincia en la región de Puno solamente es de una sola vía en Sandia. Sí, pues. ¿No? Y todavía pequeña. Y todavía pequeña. Y angosta. Y angosta. Y muy peligrosa porque... Así es. Porque el bus que se cae, más bien ya no la encuentran. Así es. Entonces, pero ¿por qué? Ahora, ¿dónde está el mejor café del mundo? En Sandia. Y el mejor café del mundo está en Sandia. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar los cítricos y tantos otros productos que ellos producen? Es el clamor de la población de Sandia. Ahora, ¿cuánto se necesita para eso? Mil millones. Para hacer esa doble vía. Ahora, ¿cuánto se... Mil millones, ¿ah? Mil millones. O sea, diez veces más que el presupuesto de inversión de la región en un año. Claro. ¿Y cuántos se han robado los delincuentes de los cuellos blancos? Ah, claro. Quince mil millones. Solamente que nos mochemos la décima parte, hacíamos la doble vía. No vamos a poder recuperar eso, pero sí tenemos que hacer un trabajo transparente para que ahí se puede generar fuentes de trabajo. Es una obra de impacto regional hacer esa doble vía que es un clamor de todos esos sectores de los cuellos blancos. Sin hay en Aguaya. Sin hay en Aguaya. ¿Y a cuántas gestiones han pasado? ¿Cuántos gobiernos y no se terminan? Y no se termina. ¿Y por qué? Porque hay cosas oscuras, hay cosas que realmente... Pero si nosotros empezamos a ver todas las cosas, hay fuentes de trabajo, hay ingresos. Entonces, todo eso realmente mejora la calidad de vida y el PBI también mejora en la realidad. Claro, pero es usted consciente que todo eso se tiene que gestionar. Obviamente, todo es en base a la gestión. Con la fuerza que tiene el gobierno regional no le alcanza. Tenemos que tocar las puertas. Apenas para poner la primera piedra. Obviamente, que tenemos que tocar las puertas del gobierno central si no se puede. Y pues ahí está. También lo que es las sanciones internacionales. Pero todo es en base a la gestión. ¿Usted tiene relaciones internacionales? Claro, un poco entendemos. Como nosotros hemos estudiado en México y sabemos algunas de esas cosas, sí, sí podemos defenderla. Hay un candidato que propone desaparecer los cargos de confianza. ¿Usted qué piensa? Cargos de confianza son los favores políticos. Yo también creo que comparto con esa idea porque realmente, si queremos hacer un trabajo transparente y claro, busquemos los mejores profesionales. En Puno, en Juliaca, hay profesionales probos. ¿Por qué no probamos? ¿Por qué no hacemos de que realmente estos personajes... Los cargos de confianza, lamentablemente, yo no comparto tampoco porque es sinónimo de corrupción. Entonces, sinónimo de cosas como que hay una caja chica y eso hace de que realmente las cosas no son bien hechas. Muy bien. Esperamos en la siguiente entrevista contar con el representante de su equipo técnico y con su vicegobernador. Queremos conocerlo al candidato a consejero regional. Nos quedan pocos días, pero esperamos tenerlo. Un mensaje final por esta noche, candidato. Agradecerle. Es cierto, vengo por primera vez en su programa y también agradecerle a todos los televidentes que nos están viendo esta noche. Yo solamente quiero decirles, Hugo Quinto es una persona de principios y valores. Hugo Quinto es una persona que realmente va a fajarse, va a sacarse el ancho por la región. Con la ayuda de Dios, si usted me da esa oportunidad, estoy convencido y seguro que en estos cuatro años no le voy a fallar. ¿Quiere ver impactos regional? Marque usted el arbolito. ¿Quiere ver una persona que va a luchar en contra de la corrupción? Marque usted el arbolito. Este 7 de octubre no nos equivoquemos. Este es el destino de los cuatro años que nos jugamos, la región de Puno. Marquemos todo el arbolito. Muchísimas gracias. Dios le bendiga. Y gracias por esta oportunidad, doctor. Una pregunta. ¿Cree usted en las encuestas? No, no creo. La última encuesta es el 7 de octubre. Me ponen en varios lugares. No me guío. No soy apasionado por mirar eso. Si no hago un trabajo de cerca, de calor. Cuando veo el calor humano, de la gente ahí sí, estamos avanzando, estamos creciendo. Cuando la pradera está humeando, significa pues que el fosborito va a encender y ahí sí, las cosas van a cambiar. Muy bien, hasta la próxima entrevista. Muchas gracias, doctor. Gracias.